díganlo mi gente aquí les voy a dar una clase de cómo tocar el steel drum ustedes saben que yo soy la bestia de los instrumentos o esto no es lo mío pero chequense esto un día yo conocí una nena tan linda sus ojos brillaban como estrellas de mí de una huella para el tender pásame la botella que quiero brindar por ella que no tuvo compasión y se fue sin ninguna razón esa chori me rompí el corazón me envolví en su juego y me ganó esa chori me rompí el corazón me envolví en su juego y me ganó esa chori me rompí el corazón me apunto y disparo me tiro y no fallo y